buenos días buenas tardes buenas noches depende del lugar donde se encuentren o el lugar donde me estén viendo escuchando en esta hora en esta ocasión familia bueno le damos la bienvenida aquí a canal fidel palomero palomos de trabajo familia y bueno aquí quería mostrarle señores una palomita que me traje para acá es una palomita que es un segundo cruce un segundo cruce de de torrera el padre es un palomo de un amigo aficionado se llama luis un palomito un palomito valenciano que sale por el canal parecido más bien a un palomito cubano palomito pinto porcelano le metí la paloma hermana de nido de ulises y me dio esta palomita que es bien 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 mansita una cenicita y estoy tratando a ver si la ato con con ulises pero ulises está ensuritado hasta en moñete este es el problema del palomo conquista casereño que son son bien 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 suriteros y una vez que tocan paloma surita es súper difícil para emparejarlo y aquí estoy no le gusta él la ve como como un macho quizá y la he metido ahí con ella y le da una de palo que para que entonces la tengo aquí afuera para ver si lo la ve ahí a palomita una palomita dosis bien mansita a pesar que es una 75 de torrera o sea un segundo cruce y nada el palomo ayer me hizo una captura palomito me hizo una captura pero desgraciadamente no pude no pude mostrársela el trabajo el palomo porque el trabajo el palomo lo estoy soltando poco y no sólo que lo estoy soltando poco la cámara la tenía prácticamente que no me están registrando había ya de pasado el tiempo que te da el programa gratuito y había que comprar una tarjeta no lo sabía yo pensaba que estaba cargando los vídeos y entonces me dice que tenía que comprar un forfe bueno finalmente compré un forfe barático y bueno y ahí podemos entonces ya subir los vídeos del trabajo de los palomos porque ya ya está enregistrando familia ayer le estaba hablando un amigo aficionado que se llama juniel vive por allá por suecia y desde allá bueno le estaba mostrando el palomito eso el palomito volando y eso porque lo estoy soltando poco porque estoy volando a la vez palomo blanco que le voy a enseñar ahora a el cocotero que por cierto se me le se me le a ver pensaba que era el peregrino y una paloma venía en picado unas torcasas que se ponen aquí tienen un nido ahí tienen un nido en la mata y entonces se le tiró el cocotero y bueno eso es una historia que le contaré más adelante y bueno el palomito no lo he logrado emparejar y ahí era bueno hablando con el amigo aficionado juniel de allá de suecia enseñándole el palomo aquí robando y eso dejé el palomo suelto y me fui a atender los animales allí al palomar porque estoy de vacaciones ahora y estoy yendo un poquito más seguido y bueno estuve allí en el palomar después estuve con los niños y eso bueno cuando regrese tenía la puerta calle y con una puerta que haya sido el palomo suelto y con un será una captura cogí miro y cogí una torre herida que la tengo aquí con un palomito que quiero saltar se la metí ahí a él pero lo traje este conquista casereño con la paloma una paloma jesús este con el padre ese balón pero que el palomo me resulta me resulta me resulta hembra ahora la estaba mirando y tiene una pinta de jeva del carajo esta es la muda a empezar la muda los tres meses quería tratarlo para acá para adaptarlo pero me resulta hembra vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y nada me ha costado dios y ayuda me está costando dios y ayuda a ver si agarto esta paloma que me gusta mucho una palomita muy mansa la quiero porque necesito de todas todas tener mínimo dos hembras aquí para poder adaptar macho para poder rotarla porque a mí siempre me ha gustado que la hembra ponga en el nido con el macho que el macho se encariñe con su hueco con su nido y coja bien el cajón y los instintos los desarrolla un poquito más y entonces los instintos está de apareamiento porque es bueno no necesita tanto pero bueno siempre me ha gustado hacerlo siempre lo he hecho así y bueno el palomo no lo han soltado mucho porque como les decía estaba adaptando también aquí al cocotero para los que no lo conocen esto es un segundo cruce de la vía parece un palomo picantivo y aquí hay un pichoncito que tengo aquí quinterón hijo de hijo del puri del palomito con la palomita esta que tengo aquí vamos a soltarse hoy para que lo vean los tengo echados ahí miren los tengo echados ahí ahí están los huevos no me interesa como si tienen lío si no tienen porque estoy con el tema este que es solamente para que incuben y eso es solamente para que incuben vamos a abrirla aquí señores y cumple que estoy con una sola mano un poco dale a la verdad está haciendo un solo aquí que raro las piedras ahí está la paloma siempre vamos a abrir acá una con la pulitera ay mamá ven a la casa de arriba que chocó para allá abajo por dios la vida ahí están que tú vas a salir o no el palomo que le pasa al palomo el palomo no salió como ustedes pueden notar porque el palomo tuvo un ataque al pederino señor eso es lo que le estaba contando y después el ataque al pederino se me ha recogido el palomo se me ha recogido yo estaba mirando por ahí por entre esos esos dos árboles del otro por el otro como se llama este por la otra por la ventana yo tengo la barbería y estaba mirando el palomo volando este y me da por mirar para arriba porque el palomo recogido que venía mandado para acá dije yo qué pasó y se le tiró el pederino en picada y el palomo se tiró para abajo para la calle entre les voy a enseñar ahora esperen un momento bueno voy a enseñarle aquí el palomito para que lo vean yo estaba desde aquí viendo desde aquí yo estaba viendo y yo sé si ustedes logran ver un dos plantas que se ve ahí como una chimenea veo el pelerino para arriba el palomo que venía del edificio ese que ustedes ven ahí para acá de aquí el edificio y más o menos con unas cuatro cuadras por ahí aunque se ve más lejos acuérdense que estoy firmando con un móvil y veo el palomo que venía mandado y miró para arriba y con el palomo cerrado 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 pegado los techos pegado ellos y esto que pasó aquí y cuando miro el pederino de pica yo creo que el palomo ya llegando aquí atrás dos plantas que ustedes ven ahí se me están volando hablando la paloma veo qué veo que se tira en pica yo y el pederino atrás y ahí dio qué cosa es esto y yo coño el palomito se me tiró y con recogí rápido me puse la chancleta me mandé para buscar todos toda la mañana buscando el palomo buscar que te busque el palomo busque el palomo busque el palomo nada no le dije nada a mi mujer pues mi mujer tiene un lío con ese palomo el carajo le dice que es de ella que si esto que no le interesa si va a servir o no que eso es de ella y bueno vamos a probarlo de dos maneras mentira si no sirve yo loquito pero bueno el palomito se me tiró de cabeza fui por la mañana a buscarlo no lo veía y lo busque por todos lados y ya ese se le dejó en el tiempo no no me dio chance a nada yo le dije imagínate tú un palomo blanco entre todas las azulitas que son azules y emperadas esto es un tiras blanco y resulta ser que que voy por la tarde y me van a buscar detrás de los carritos estos de de basura abajo los coches y efectivamente el palomito estaba abajo ahí va el cajón me parece el palomito también no salió volar porque ven todas estas palomas aquí normalmente tenía que salir porque salió la mujer pero está coquinado está coquinado fue el ataque del ataque del arcón es normal señores esto es normal a intro darle cajón y nada fui por la tarde ahí está la paloma fui por la tarde y resulta ser que que el palomo estaba abajo de un coche detrás de un auto le hablé coco 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 salió me escuchó él sabe que me conoce salió lo azoré y salió que se despentroncaba para acá y nada familia le metieron un ataque al coco al cocotero y el cocotero anda coquinado anda coquinado el cocotero la paloma está aquí la paloma está aquí y nada es lo que tengo aquí ya lo tengo hartado ya pronto ya mañana le quito mañana le quito la paloma tiene que salir a trabajar darle tiempo a ver que pasa lo voy a apretar bien 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 y vamos a ver si no en todo caso cuando le quite la paloma no cuando le quite la paloma no a ver si no se me no logro no logro casar a Puri con la paloma esa con la Charlie tendré que casarlo ahí con la Charlie porque necesito adaptarle necesito adaptar la paloma que he notado que he notado que este hijoputa no se echa este hijoputa desde el que está por la paloma puso no lo he visto en una sola he echado en el nil vamos a enseñárselo por aquí para que lo veas acá Coco Coco ven ni una sola haberlo visto ahí en el nil ni una sola haberlo visto en el nil señor y tú sabes eso me preocupó vamos a ver qué pasa estoy intentando intentando casar a esta gente y el problema de conquistas que son palomos que son suriteros por eso se hizo con surita y cuando empiezan a tocar surita eso no quiere saber de buchona no le gusta no le gusta ahí está el copo señor anda coquinao anda coquinao todo el tiempo mirando para arriba mirando para arriba porque el tipo tuvo una mala experiencia si el avión era imagínate tipo guay un tipo guay entre todas estas palomas que hay aquí que son palomas de estos colores tú ves por lo general era un tirón blanco un tirón blanco igual esta es la carturita que cogió él ayer se la metí ahí está bonita quiero adaptar la paloma así se la metí a lo mejor se la meto ahí al palomo si no se case lo que pasa que quiero adaptar la paloma con el puri porque el puri es un palomo muy volador que huela para todos lados camina para todos lados lo único malo que tiene que no entra yo he comprendido en la afición en mi modalidad que es el palomo surritero que el palomo surritero debe entrar al surritero ¿por qué? porque mira por esto a esta hora a esta hora que son las las 1 y 9 el palomo no huela las palomas no huelan las palomas aquí huelan por las mañanas salen a comer y por la tarde la surrita se economiza la torrera se economiza lo que es la energía porque ella no es como estos palomos que la tienen aquí mismo que hay un sol que raja las piedras pero ella economiza la energía y salen esas palomas flotan en el agua señores miren la diferencia cuando un palomo mira la diferencia de esto que es deportivo conquista casereño lo ligerito que son a un palomo aunque sea segundón tú lo sientes quiere decir que a eso tú no le metes tú lo ves si yo le vuelvo a dar otra vuelta con gorguero eso no huela o con valenciano de estos cargados eso no huela o si huela de volar pues ya la tiene pero está muy lejos de ser ya un palomo deportivo por eso si él sale bueno el tiro que va es con esa paloma que lleva pica antiguo lleva pica antiguo y lleva valenciano o con una tercerona que tengo de conquista para que para aligerarlo para aligerarlo azul y que me dé algunos pintos azules o ya cambiarle el color de pluma cambiarle el color de pluma porque él es blanco pero él es portador de azul no es blanco porque tiene las baldillas azules las baldillas son azules pero para cambiarle ese color porque el pájaro suritero no debe ser de ese color el pájaro suritero debe ser del color de las palomas del entorno y nada familia aquí compartiendo con ustedes palomeando el puri 6 no merece la pena que de todas maneras que que bueno que yo se le haya enseñado los vídeos a él y eso porque la cámara no lo estaba registrando yo subí por el grupo lo que fue como tal la captura al palomo que la había cogido cuando y eso pero no no es vídeo y por eso no merece la pena esto no se entiende la paloma echada y han echado un cortico esto no se entiende no sé si se acuerda una paloma valla que tenía aquí me resultó pensaba que era macho y resultó hembra esto es una locura estos pájaros están todos machorreados todos mira esta tiene una pinta de de macho de hembra que es el carajo que ustedes creen déjamelo aquí por el canal tiene una pinta de hembra con el macho se faja con la hembra se abre no entiendo nada y nada familia aquí está el cocotero anda sigiliado anda sigiliado después que le metieron el ataque que no quiere volar nada pero yo lo voy a apretar yo lo voy a apretar yo lo aprieto ahora le quito la paloma lo aprieto y tiene que salir a trabajar mira como mira para arriba mirando para arriba todo el tiempo eso tiene la bravía señores si ustedes quieren en una línea de trabajo que le dé instinto de alerta sentido de alerta por ejemplo el palomo cubano que es un palomo que trabaja con dos viseras y son villas y son villas lo que hagan a su alrededor metan la torrera la campera de su entorno y laven y esos instintos van a quedar ahí son villas esos instintos van a quedar ahí él está ahora un poquito más ligero él está un poquito más ligero la paloma tiene una culeguera ha hecho una diarrea por ahí para abajo y mira la palomita abierta abierta como una perra ni el palomo no quiere salir de ella el palomo dice no me gusta vea está gordita a mí me gustan las flaquitas estas bailarinas muy gordas sexy me gustan las flaquitas sexy estás muy gorda y nada está la palomita esto es huevo esto es huevo no y bueno voy a enseñarle los pichones unos pichoncitos que tengo aquí para que los vean voy a enseñarle estas jerezanas se mueve señores no sé si ustedes recuerdan estas jerezanas tiene rueditas y todo porque el aire se mueve y para eso mismo este es un quinterón hijo de puro y con esa paloma pero lo voy a quitar o se lo voy a dar al amigo no me gusta mucho una hombrita voy a enseñarle aquí los machetes le voy a poner pausa un momento señores y nada y nada señores vengan para enseñarle este palomito que ustedes ven aquí y ahí se cagaron ya como siempre ese pichoncito que ustedes ven aquí ese es valenciano por conquista casereño palomo valenciano que les he enseñado esta es hija el puri o hijo el puri con la palomita azul que está con el cocotero esto ya es un quinterón de bravía ya tiene 25 de pica antiguo y esto bueno estos son valencianos con coco dale 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 ahí está el coco señores coco ya está tranquilo acero y nada estos son valenciano y pica antiguo para que nadie mira mi valenciano y conquista para que nadie me lo cuente ahí está el palomo tiene una magnífica pluma vamos a ver si no me sale muy vasto y me sale más bien en deportivado para probarlo de todas maneras yo le voy a dar una vuelta para arriba de la fina y bueno ya esto es un quinterón ya esto es el puri con esa paloma con azul y esta se la voy a dar al socio se me ha trazado un poquito curioso para que ahí si la saca adelante la tengo aquí porque se me jodió las pastillas para ver si la saca adelante y bueno ahí le entra en buenas líneas porque le entra le entra a Jesús le entra a a este a Tony y le entra a ver si le entra a Tony si le entra a Tony y le entra también este Juan Carlos y le entra a Juan Carlos háblate coquete saluda a la gente aquí mi alma de vuelta papi como tuve la cosa andas 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 a su mancita a su mancita él es mancito no lo acago no lo acago vete el cocodero lo voy a dejar suelto para que a lo mejor lo que coja es y después le quite la paloma para ver si la saca aunque sea aunque este cabrón está volando poco ahora está coquinado está coquinado con el ataque el ataque del pedrino se vea coquinado y el tipo no quiere saber de el tipo no quiere saber de vuelo el tipo no quiere saber de vuelo vamos a ver qué pasa familia vamos a ver qué pasa siempre les dejo el arco pues nada la sexta el puri ahí está el puri puri echa para acá para que te vean la gente el puri no creo que quiere meterle unos aletazos por la carátula a la pichona mansitica esta la quería esta es la charlie charlie una 75 una 75 y nada familia esto es lo que hay déjame abrirle aquí el cabrón este para que el chico salga cuando quiera cocote va a volar o no es del carro que tú estás aquí para aportar no para chulo que vas a andiar eso pasa seres eso pasa y nada mi hermano y familia aquí estamos seguimos fomentando lo que es la colombicultura y siempre les dejo ver el arco a los aficionados aquí es el sur de Francia confía al palomero que Dios me lo bendiga a todos gracias 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 Gracias.